También tiene que ver el nodo, va Lo que vamos a hacer es básicamente entrar Y hacer todo lo posible porque no nos pegue O sea, es hacer todo lo posible Porque no pase eso Que en ningún momento tengamos contacto con él, ¿sí? Como te estás dando cuenta Bueno, que de hecho según yo dije que no iba a explicar ahorita Y es todo lo que estoy haciendo Mira, trata de mantenerlo lo más alejado posible En todo momento Si tienes que pegarle en el bloqueo para mantenerlo atrás Pégale en el bloqueo Si bien es cierto tienes el glancing, pues no pasa nada Pero todo el tiempo pégale así en el bloqueo Mira, tiene... ¿NANI? OMAE WA MOU SINDEIRU OUH ¿QUÉ? Ahí está la máquina